Bueno, y en este canal de YouTube de la Red Cristiana le damos la bienvenida ahora al Pastor David Plazas de Colombia. Él y queremos que brevemente se presente para nuestros nuevos suscriptores de YouTube en la Red Cristiana. A propósito, recuerden suscribirse como la Red Cristiana, bien facilito, tocan la campanita para que ustedes estén enterados de todo el material que subimos siempre con propósito. Alcanzar almas para Cristo es el propósito principal de la Red Cristiana. El Pastor Plazas nos acompaña desde hace mucho rato a través de la radio, a través de la Red Cristiana.com, pero está haciendo su debut, entre comillas, en este canal de YouTube de la Red Cristiana. Pastor Plazas, bienvenido y privilegio tenerte como siempre en la Red Cristiana.com. Gracias, Iván. El privilegio es mío y un saludo para todos los YouTubers. Ahora, toda la gente que nos ve a través del canal de YouTube, contento, como tú bien decías, de Colombia. Y ya desde hace algunos años viviendo acá en los Estados Unidos, compartiendo principios y el mensaje de Jesús, que es lo que siempre hacemos con diferentes ministerios y a través de las consultorías que hacemos con iglesias y con diferentes organizaciones cristianas acá en los Estados Unidos. Antes de entrar en materia, querido Pastor David Plazas, una pregunta casi obligada para todos los pastores que comparten y nos respaldan y nos apoyan espiritualmente y con su palabra aquí en la Red Cristiana. Y es para usted, en lo personal y en lo particular, ¿qué ha significado esta pandemia? Yo creo que ha sido un llamado de Dios en mi caso. Ha sido un tiempo en donde me he tenido que desconectar de muchas cosas que anteriormente uno consideraba prioridad y darle paso a prioridades realmente importantes, como son Dios, como es la relación con la familia, como es estrechar más los lazos de amistad. Y creo que ha sido un llamado también para corregir algunas cosas que en el camino se van desgastando, descomponiendo, desenfoques que a veces uno tiene y uno no se ha dado cuenta por el modo de vida que uno lleva, la rutina. Y creo que esto para mí ha sido como un llamado de atención, un stop a lo que estás haciendo y tengo cosas nuevas que enseñarte de parte del Señor a mi vida. Gracias, querido Pastor, por tu concepto. Y seguramente tú que estás viendo este canal de YouTube, esto es un video, esta grabación la estamos haciendo en épocas de pandemia, en épocas de COVID-19 en el mundo entero. No solamente en un país, sino en el mundo entero. Así que si tú ves este video y de repente ya ha pasado la pandemia, pues bueno, que te quede ahí de repente como histórico, si se quiere, como un dato importante, que hubo una pandemia en el mundo. Una bitácora de jornada, se llaman los marineros. Exactamente, una bitácora de jornada en donde muchos tuvimos que reflexionar, en donde muchos seguramente que se acercaron más al Señor, otros tuvieron que seguramente hacer cambios. Así que en medio de lo malo, siempre cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, pues obtenemos algo bueno. Dicho eso, vamos a entrar en materia, querido Pastor David Plazas. Y es que precisamente por esta época en donde estamos grabando este video a través del canal de YouTube de La Red Cristiana, pues se están presentando varias cosas. Y es como el salir de esa cuarentena de dos meses y medio largos, tres meses para muchos, en donde la gente no puede salir, no se pueden realizar las mismas actividades. Mucha gente lo ha dicho y de manera acertada, creo yo, que hay un antes y un después de esta pandemia del COVID-19. Pero un punto que nos interesa a nosotros como canal de Red Cristiana aquí en YouTube es el tema de las iglesias. Y es que precisamente al día de hoy, que tenemos una fecha para que usted lo recuerde, es mayo 22, cuando estamos grabando este video. Mayo 22 del año 2020. En este mismo día, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha dicho que considera que las iglesias deben ser reabiertas, que se deben abrir nuevamente las puertas de las iglesias, que así como muchos gobernadores han considerado, de repente, otras actividades como prioritarias, como necesarias, las iglesias también lo son. Así que hemos considerado que este es un punto muy importante para tratar. Fue una sugerencia gentil de nuestro querido Pastor David Plazas. Y aquí, en la Red Cristiana en YouTube, por supuesto, queremos abordar ese tema por ser en este momento de interés general, contemporáneo, aunque de repente usted vea este video dentro de no sé cuánto tiempo, pero para que saquemos análisis de ello. ¿Cuál es su punto de vista al respecto de lo que dice el presidente Donald Trump con el tema de reabrir urgentemente, es más, right now, como lo dijo él, las iglesias, querido Pastor David Plazas? Realmente, para mí ha sido la noticia del día, y como te lo dije, es una noticia de actualidad en esta época en donde estamos ahora. Desde el mes de marzo, más o menos, que se dio la orden de cerrar todas las iglesias, llevamos aproximadamente casi dos, acercándonos al tercer mes, de cero actividad cristiana en los templos, en las iglesias, como medida de aislamiento y de prevención de la expansión del virus del COVID-19. Y para mí esta noticia que dijo el presidente hoy fue sumamente importante por dos hechos. Número uno, por la forma como la dijo, y número dos, por lo que viene después de esto que él dice. Yo pude escuchar la intervención que él hizo en el idioma inglés, hay muchos videos ahora rondando por ahí por las redes sociales con la traducción, pero me impactaron cuando él dice que muchos gobernadores acá en los Estados Unidos han considerado que las licoreras, donde venden toda clase de licores, de tragos, y las clínicas de aborto son esenciales. Sin embargo, las iglesias no las consideran como algo esencial, y el presidente dijo, este primer punto que quiero subrayar, Iván, no es correcto. No es correcto que tengamos sitios donde se vendan bebidas alcohólicas y sitios donde ocurran abortos y que las iglesias estén cerradas. Entonces, en este primer punto, de estos tres puntos que quiero tocar, es ver lo que el presidente ha dicho, y de hecho lo enfatizó con otra palabra, dijo, no es justo, no es correcto y no es justo. Y me parece que es un fuerte llamado de atención a que ordenemos nuestras prioridades y que no es posible que tengamos sitios donde, en lugar de apoyar la vida, se destruya, como es el alcoholismo y los centros de aborto, y tengamos las iglesias cerradas. Él explicó y dijo que las iglesias eran esenciales, vitales para la vida de millones de personas acá en los Estados Unidos, y que muchos americanos consideraban las iglesias como un lugar de sitios de paz, de sitios de tranquilidad, en medio de toda esta dificultad, y creo que es un acierto del presidente Trump con esta medida que acaba de dar, de considerar las iglesias esenciales y que se abran lo más pronto posible. Para ir aclarando un poquito estos puntos, ¿por qué para un pastor de la iglesia cristiana, como lo eres tú, pastor David Plazas, es esencial, como lo dice ahora el presidente Donald Trump, una iglesia? ¿Por qué consideras que es esencial una iglesia? Excelente pregunta, Iván. Es esencial porque en los templos, en las iglesias, ocurre algo que es la comunidad, una necesidad del ser humano, como es comer, como es dormir, como es vestirse, es la necesidad de relacionarse. Cuando vamos a la iglesia y podemos estar juntos, dice la Escritura, en armonía, dice uno de los salmos, adorando al Señor, la Biblia dice en el Salmo 133 que allí, en esa actividad de, llamémosla, de comunidad, de juntos, de una reunión de fellowship, como se diría en inglés, allí envía el Señor bendición, dice el Salmo 133, y vida eterna. Y además da un adjetivo, dice el Salmo, es como el buen óleo. Quiere decir que cuando estamos juntos en una iglesia con 25, 30, 40 personas, en una experiencia de alabanza, en una experiencia de oír la palabra de Dios por parte de un ministro, de un pastor, de un rabino, y podemos orar unos por otros, entendiendo que hay unas medidas, del metro y medio, los seis pies, que llamamos acá en Estados Unidos, de diferencia o de distanciamiento, pero podemos estar en un lugar exaltando a Dios, es una bendición, número uno, para la vida espiritual de cada persona, número dos, para la vida emocional de cada persona, y número tres, nos permite ejercer este derecho civil que tenemos, de adorar a Dios en un lugar específico. Hay algo muy importante que acabas de resaltar, Pastor David Plázar, y es el amor fraternal, y es la coinonía, es el compartir con la gente, es el querer ver a las personas. Yo creo que en términos generales, si algo nos hace falta a los seres humanos, al menos yo hago parte de ellos, espero que tú también, y muchos más se identifiquen con esto, si algo nos hace falta es precisamente compartir con la gente en vivo, en persona, poder ver personalmente a la gente, poder compartir personalmente. Tengo el Salmo 133 aquí a la mano, a propósito de la referencia que haces del Salmo, Pastor, y con esto también quiero invitar a nuestros suscriptores de la Red Cristiana en YouTube, para que escuchen y vean Salmos y los compartan, así como se vuelven virales una cantidad de cosas que no deberían, pues en lo posible, y Dios quiera, que estos Salmos que nosotros hacemos, con mucho amor y con mucho cariño para los suscriptores de la Red Cristiana, tengan una difusión enorme, que se vuelvan virales los Salmos, que compartimos para ustedes con mucho cariño en la Red Cristiana. El Salmo 133, edición de la Biblia Reina Valera, dice así, el amor fraternal, dice, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume, que resbala por la cabeza de Aarón, y llega hasta su barba, y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Sion. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Qué lindo ese Salmo 133, Pastor, que nos regalas en este momento, a propósito del tema que estamos tocando, y que tiene que ver con el amor fraternal, con vernos unos a otros personalmente. Una pregunta que no puedo dejar pasar, y es casi que obligada también, qué opina usted, cuál es su concepto muy particular y muy personal, de esto de la tecnología, es decir, de los servicios a través de repente de una plataforma digital, de hacer cosas como estamos haciendo ahora por razones de pandemia, o por tecnología, por avance, por lo que quiera. Yo creo, Iván, que ha sido bueno, ha sido muy óptimo, nos ha permitido ir a otros tipos de público, nos ha permitido pasar fronteras, poder llegar a más número de personas, y personalmente considero que es una excelente herramienta, como son todos los medios de comunicación, como en su tiempo fue la radio. En un tiempo estábamos tan acostumbrados a la lectura de los periódicos, a la lectura de los libros, y de un momento a otro llegó la radio, y revolucionó, y ahora se abrieron emisoras cristianas, pastores tienen programas en emisoras, y luego llegaron las emisoras online, que han sido una bendición. Luego de la radio pasamos a la televisión, y la televisión también fue otro gran paso que dio la iglesia al poder llegar a los hogares a través de un televisor, y de canales de televisión, como tenemos diferentes acá en los Estados Unidos. Bueno, creo que esta es la era de las redes sociales, en donde redes como Facebook, como Instagram, usar herramientas como esta que usamos en Zoom, diferentes redes sociales han sido una herramienta más, y eso nos deja ver que Dios puede usar diferentes herramientas, como lo vemos en la Biblia, en diferentes escenarios. En el tiempo de Moisés, la herramienta era una vara. En el tiempo de David, la herramienta era una espada. En el tiempo de Josué, la herramienta era darle vueltas a una ciudad llamada Jericó. En el tiempo de los profetas, vino la palabra. En el tiempo de Jesús, vino las parábolas, que era una forma de enseñar, y eso nos permite ver la creatividad con la que Dios usa los diferentes herramientas y avances que Él mismo nos ha inspirado a través de la tecnología a usarlas. Y en mi concepto creo que ha sido positivo, ha sido bueno. No nos hemos desconectado, pero qué bueno que ahora podamos ya en las iglesias estar, y creo que podemos seguir usando las redes sociales como una herramienta más para la difusión del mensaje de Jesús. A propósito del tema que nos trae hoy, precisamente el decreto, prácticamente el anuncio del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald J. Trump, de reabrir casi que como una orden right now, o sea inmediata, nuevamente las puertas de las iglesias. Ya para concluir, querido Pastor David Plazas, ¿veremos iglesias diferentes? ¿Hay un antes y un después de este COVID-19? ¿En cuanto a las iglesias se refiere ahorita que viene esta reapertura inmediata de iglesias? Seguramente. Creo que viene el mundo que conocemos, este mundo en este nuevo siglo y en este nuevo milenio, definitivamente hay un antes y un después del COVID-19. En el sentido, por ejemplo, yo creo que ahora vamos a tener tres cambios importantes. Primer cambio es que las personas vamos a valorar un poco más la iglesia. Anteriormente, cuando podíamos ir a diferentes servicios, hay iglesias que tienen varios servicios durante el domingo, nos encontrábamos gente apática, gente que decía, hoy voy, no voy. Ahora, con esta reapertura, yo creo que hay un hambre de la gente por ir a escuchar la palabra de Dios, por ir a escuchar a un salmista cantar, por ir a orar unos con otros, y yo creo que vamos a valorar un poco más. Segundo, creo que la iglesia va a tener que darse cuenta, y cuando hablo de iglesia, hablo de los líderes y de los pastores, los pastores tenemos que darnos cuenta que debemos volver a las necesidades espirituales de la gente. Por años, hemos hablado, y en este espacio de Ayúdame Pastor y de tus programas de radio, pues lo hemos discutido, temas como los temas de la prosperidad, las finanzas han sido buenos y han sido necesarios. Pero esta pandemia del COVID-19 nos ha enseñado que podemos tener millones de dólares en el banco y aún así perder la vida en un segundo. Entonces, creo que a nivel de iglesia vamos a tener que volver de nuevo al mensaje esencial, a trabajar con el corazón de la gente, a trabajar con las necesidades espirituales que tenemos, más que tener templos multimillonarios y más que tener mucho dinero en la cuenta bancaria, que no es malo, Iván, obviamente, pero que debemos volver un poco más al mensaje espiritual. Y tercero, creo que vamos a cambiar en el sentido que ahora nos vamos a volver más hermanos, va a haber más unidad. Vamos a valorar a la persona que tenemos al lado, sobre todo, tristemente, con las muertes que han ocurrido, que nos damos cuenta que la vida es tan efímera, que nos podemos ir en cualquier momento. Creo que vamos a aprender a valorar más al ser humano que tenemos al lado. Por eso me gustaba este Salmo 133 que te cité, porque si miras los últimos versículos que leíste, la Escritura dice que cuando estamos juntos, Dios envía bendición y vida. Y en estos tiempos de coronavirus, en este primer trimestre del año, donde hemos oído tanto hablar de muerte, de muerte, de muerte, creo que el mensaje de vida y la palabra de bendición y de vida eterna que Dios da es sumamente esencial en este tiempo de dificultades. Sí, señor. Más claro el agua. Quiero cerrar con esto. Me quedo con esto que dijo el presidente Donald Trump, que está muy fresco, recuerdo. Para la gente que ve este video, seguramente tiempo después, estamos grabándolo el día 22 de mayo, viernes 22 de mayo del año 2020. Y hoy, un día como hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró a las iglesias como también esenciales para la reapertura, por lo menos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y me quedo con esta frase con la que él cerró parte de su discurso. Dice, En América necesitamos más oración, no menos. Eso me pareció contundente. Con eso, cerramos este capítulo por hoy con el pastor David Plazas. Pastor, ¿en dónde le pueden conseguir también nuestros amigos suscriptores de la red cristiana.com aquí en YouTube? En las redes sociales como David Plazas, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ser bien. Muchas gracias, querido pastor. Verdaderamente, como siempre, un valioso aporte para nuestro canal de la red cristiana. Para ti, bendiciones y un abrazo. Un abrazo, Iván, y bendiciones para toda la gente. Gracias. Ahí estaba el pastor David Plazas con nosotros aquí en este canal de la red cristiana. Recuerden suscribirse al canal de la red cristiana.com, tocar la campanita para que usted se entere de todos los contenidos que subimos con mucho amor y con un propósito principal. Alcanzar almas para Cristo. Muchas gracias. Bendiciones y permiso. Gracias.